Hola. Bueno, gracias, señor Presidente. Bueno, como dijo la Secretaría Parlamentaria, ponemos en consideración el despacho 788-J del 2018, que propone la desafectación del distrito de zonificación U-34, el ponente del proyecto, señor Presidente, por qué desde el Gobierno se eligió específicamente esta zona y esta parcela puntualmente para la instalación de este centro de separación. Bueno, varias cuestiones de ambiente y espacio público. Presentó toda la documentación relativa al estudio de impacto vial que fue elevado y aprobado por la Dirección General de Tránsito y Transporte. En segundo término, es importante destacar la tecnología que utiliza este tipo de plantas. Uno de los objetivos, justamente, es automatizar los centros verdes. Lo que se hace, Manuel, los mínimos impactos ambientales. Se propone un galpón cerrado con un sistema de aspiración de aire y polvos, reduciendo al mínimo la generación de ruidos y emisiones gaseosas. Y lo más importante es que en esta planta se separarán materiales secos, como papel, cartón, vidrio, botellas PET, metales ferrosos, no ferrosos, plásticos, y todos provenientes de los domicilios. ...de algo importante para la ciudad, que es qué hacemos con nuestros residuos. Y en el caso de los residuos recolectados en las comunas 12, 13, 14 y 15, tienen que ser trasladados a la comuna 4, en el otro extremo de la ciudad, generando, como siempre, un gasto, un costo económico muy alto, haciendo que los camiones tengan que atravesar la ciudad de Buenos Aires, con un aumento de la huella... Por último, Presidente, quería proponer una... ...agregar, perdón, a uno de los artículos una frase para que sea tratado en el recinto. No sé si quiere que lo lea ahora. Por favor, lea ahora. Bueno, la propuesta para ser votado es en el artículo 2, donde dice ocupación del suelo, paso a leer cómo quedaría redactado. Artículo 2. Artículo 2, ocupación del suelo, 80%. Después continúa todo como está. El resto continúa igual, solamente es en el... Silencio, por favor, un segundo, por favor. Silencio, por favor. Un segundo, por favor. A ver, seguridad, por favor. Silencio, por favor. Silencio, por favor. Pretenda arrebatarle el cartel y que lo agarre de la mano para sacarlo... ...por levantar un cartel. Me parece... Hace 10 años que estoy en la legislatura, como asesor, como autoridad de la legislatura. Hoy me toca ser legislador. Nunca había visto una situación de ese tipo. No quiero dejar pasarla por alto porque no me parece menor, simplemente, presidente. Quiero que conste porque usted también ha estado en la legislatura y creo que nunca hemos visto... ...una situación de que alguien pretenda aprender a la persona por levantar un cartel... ...para manifestarse en una sesión que entiendo que es pública y la persona claramente puede venir. No quiero dejar de mencionarlo. Y después lo perverso de este proyecto que en realidad contrapone un reclamo genuino... ...de los vecinos de Saavedra, planteando un lugar de espacio verde, en contraposición... ...a una planta de reciclaje. ...el largo debate, creo que cerca de 14 lugares que eran destinados para ser posibles lugares de reciclaje. Y se trabajó mucho en las comisiones para lograr esto, planificando claramente los lugares donde era más pertinente poder ubicar esas plantas de reciclaje. Si no recuerdo mal, creo que uno de ellos es el lugar donde ahora se le dio por 100 años al tiro federal... ...resarciendo la situación que habían perdido, digamos, ahí frente a la cancha terrible en el antiguo tiro federal. Lamentablemente no nos encontramos en esa situación, porque nosotros estamos de acuerdo con el trabajo que realizan los recicladores urbanos... ...y obviamente estamos de acuerdo también con la necesidad de la mayor cantidad de espacio verde que podamos tener en la Ciudad de Buenos Aires... ...que está en deuda, digamos, en materia de cantidad de habitantes, de cantidad de metros cuadrados por habitante. Lo hemos manifestado... No nos vamos a acompañar el proyecto, hemos tomado nota de todas las objeciones que se hicieron por parte de los vecinos... ...nos parecen absolutamente ciertas y correctas. Lo menos corresponde cuando esa oposición la pretenda hacer un gobierno que sea caracterizado sistemáticamente... ...y puede incumplir todas las pautas previstas en la ley de basura cero. Digamos que ninguna autoridad tiene esta legislatura con nuestra oposición, obviamente, y la de otros bloques... ...votó hace pocas meses atrás una ley que vuelve a habilitar la quema de basura... ...y ahora pretende darse la autoridad para querer imponerle a los vecinos de esa vela donde no corresponde una planta de reciclaje de basura. Acá se dijo que hay alternativas, los vecinos presentaron varias y no fueron tenidas en cuenta. No solamente eso, hay un fallo judicial que también observó esto porque es interesante que se vea que han empezado obras sin esperar la aprobación de la legislatura. Y eso tampoco corresponde, porque si vamos a votar que se hace con el predio, se supone que primero la legislatura debe votar. El proyecto es un parche a un proyecto que ante las objeciones de los vecinos se dan cuenta que no puede ser aprobado los términos que estaba. Porque tienen que plantear un forquerí. Gracias, Presidente. Para responder, no iba a hacer uso de la palabra, pero creo que amerita respetar. Que allá por el 2003 la ex Presidenta nos dijo que nos teníamos que hacer cargo de nuestros residuos. No sé si recuerda, señor Presidente, usted era el Ministro de Ambiente y Espacio Público. Cuando la ciudad de Buenos Aires amaneció por el quinto día con la basura en las calles. Y le dijo al entonces, a los meses después se instaló y se inauguró la planta de TMB en Norte 3. Nada sirve lo que el Estado haga después. Entonces, señor Presidente, a medida que fue los residuos áridos, lo de los PET, los orgánicos, la planta de chipeo. La ciudad de Buenos Aires recupera un promedio de un 50% de residuos. Y hablaban del amparo, que hay un amparo claramente. Es un mamarracho ese amparo. Es un amparo que viene a decir una ley que cumplía con... Incumplía porque no se había votado un código ambiental. Entonces, todas las leyes ambientales, incluso la ley de basura cero, la 1854 votada. En el 2006, 2007, no me acuerdo. También es ilegal. Y lo único que hicimos fue modificar esa ley. Porque esa ley no impedía utilizar la termovalorización. Sino que decía que la ciudad tenía que recuperar, llegar al 75% del 50%. Pero muchos distritos del país, provincias, intendencias, ni siquiera empezaron. Y seguían enterrando, en el SEAMSE, 18.000 toneladas por día. De las cuales la se le da el 30%. Hoy ya menos, porque recupera casi el 50%. Y ¿sabe qué? La proyección del 2030 es que esos 18.000 se convertirán en 25.000. Entonces, algo que necesita de que háganse cargo de la basura. Aquí como ejemplo, y de que la política de basura tiene que estar... La gestión de los residuos tiene que estar por encima de la política. Porque es un tema que nos preocupa a todos. Y que nos tiene que ocupar. Y empezar a entender que la basura tiene que ser considerada como un recurso y no como un problema. Y bien, en el 2015, cuando fue la elección, el modelo que se tomó de que el SEAMSE, el 50%, es de la provincia de Buenos Aires, el gobernador era candidato a presidente. El otro 50%, el jefe era de la ciudad de Buenos Aires, el jefe... ¿Alguien en la ciudad? No, señor presidente. Muchas gracias. Bien, diputado Bilardo. Silencio, por favor. Sí, bueno, muy breve. En realidad, en principio es para dejar constancia de que nosotros vamos a votar en contra de este proyecto. Y nos parece... Hemos votado en contra también de lo que fue la modificación de la ley basura cero. Y nos parece que de alguna manera esta discusión también es hija de aquella discusión tan improvisada de parte del gobierno sobre un problema tan complejo que ese debate no lo terminó abriendo de cara a la población. Y no me refiero a invitar a que vayan a las comisiones sin que tenga carvinculante esos encuentros. Podría haber sido una oportunidad primero para que el gobierno haga un balance de por qué no se cumplieron con las conjuntos. No es un problema que se resuelve en una comisión. Entonces, ya hay un problema porque no hay un balance de qué fue lo que no hizo o hizo mal el gobierno para no cumplir con las metas y la necesidad de reformar una ley cuando podría quizás haber aplicado cosas que no hizo. Por ejemplo, una ley de envases. ¿Cómo se zanja esa discusión? Porque esto no es... Bueno, al final tenían razón ustedes, tenían razón ellos, y bueno, contamina, ¿qué va a ser? Contaminó. Bueno, es una discusión muy seria, no puede improvisarse y sacarse en unos meses. Y bueno, ¿qué hay detrás? Hay negocios a partir del negocio, digamos, de la energía. ¿Cuánto van a costar esas plantas de termovalorización? ¿Cuánto van a endeudar la ciudad? ¿Se va a discutir un nuevo endeudamiento? ¿Van a seguir endeudando la ciudad para construir esas plantas? Por ejemplo, son preguntas legítimas que se hacían y, bueno, queda en manos del gobierno. Entonces, lo que hay no es estar en contra o no de los centros verdes, lo que hay es una desconfianza legítima de parte del gobierno que viene gobernando hace 10 años priorizando intereses que no son los intereses populares. Son las ganancias empresarias, negocios inmobiliarios. Entonces, ese es el gran problema. Lo que hay que hacer es ejemplo de lo que es el régimen y estas 30 y pico de senadores imponiéndole a millones de mujeres una ley. Un senador con condena, un delincuente, decidiendo por millones de mujeres. Una mujer, una senadora que decía yo no leí el proyecto, pero voto en contra. Esas son estas instituciones. Con lo cual, no nos sorprende en absoluto que también quieran imponerle a los vecinos de Saavedra este proyecto y por este motivo nosotros vamos a rechazarlo. Nada más. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a poner por sistema a consideración el proyecto de ley que consta de 5 artículos. Vamos a hacer con la modificación planteada por la diputada Roldán en el artículo 2 una votación en general y partida. Se puede votar por sistema. Estamos votando por votación en general. Estamos votando, diputados. Resultado, 56 votos emitidos, 38 votos afirmativos, 7 votos negativos, 11 abstenciones. Queda sancionada la ley. Siguiente tema. Mano, que es el número 4. Así que muchísimas gracias. Efectivamente, así es, diputada. Bueno, corresponde votar la alteración del orden del día. Mano alzada, se vota aprobada. Votamos ahora la habilitación de la tabla. Mano alzada, se vota aprobada. Se están enterando ayer que en realidad había un juicio de desalojo que se viene encima. Y yo creo que esto tiene que ver con un problema de fondo en la ciudad que es cómo se encara el déficit habitacional. Es decir, una manera es construir en las distintas zonas de la ciudad que tienen suficiente espacio para hacerlo en terreno de la ciudad. Y otra manera, como hicieron muchas de las grandes ciudades en el mundo, es construir dentro de la trama urbana. Y es porque se produjo un incendio que no sabemos quién produjo. Me parece que esta tabla tiene urgencia porque este incendio ocurrió el 28 de julio y cada vez más siguen pasando fuera de su hábitat. Hace 15 o 20 años que viven ahí. No se trata de una ocupación de hace poco. Al contrario, tienen muchos años. Son familias que necesitan que el Estado los apoye y no ha estado presente el apoyo. Así que solicito que este cuerpo apruebe esta tabla. Gracias, Presidente. Gracias a usted, diputado. Corresponde, tratándose de una tabla no acordada. ...de las fijas. Y perdió la política. Sí, perdió la política porque a la estafa electoral que resultó el macrismo, que ganó las elecciones diciendo que no iba a sacarle nada a la sociedad y se terminó robando derechos. A empujar ni a apoyar. Sino todo lo contrario. Pero, ¿sabe, señor Presidente? Salió mal porque lo que pasó es que nos subestimaron a las mujeres y encendieron, oxigenaron una llama que es imparable. Y no ganó la democracia, que ganaron los que nos imponen sus convicciones religiosas por sobre los derechos de las mujeres. Los conservadores, los catadores de violaciones, los que subordinan a las mujeres a su rol reproductivo y desde ese lugar buscan dominarnos. Lo que logramos las mujeres fue que se denunciara socialmente el aborto. Y el aborto tarde o temprano será ahí. Y mientras el Estado siga dando la espalda, vamos a reforzar más que nunca nuestro esfuerzo para seguir militando para que sea alérgico y para seguir popularizando el uso del misoprostol como forma segura de aborto para todas las mujeres. Gracias, el aborto... Perdón que insista, diputada, pero está muy excedida. ¿Ya puede cerrar? ¿Ya termino? Gracias. El aborto ya salió del clóset y el futuro es nuestro. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias a usted, diputada. Tiene la palabra el diputado Patricio del Corro. Gracias, señor Presidente. Para mí, en el día de ayer, a lo que asistimos es a una lección de historia concentrada, uno estaba en la que en las calles la marea verde era 10 veces superior a una marea celeste empujada por los aparatos religiosos, con la plata del Estado, empujada simplemente por la mezquindad de estar en contra de un derecho tan elemental. 38 senadores decidieron sobre la vida y el futuro de millones de personas, de millones de mujeres. Y es por lo que viene peleando la gente, que no nació ahora, que tiene déxito, pero que ahora logró una fuerza vital, tal producto de la revolución de las hijas, que lo hace imparable. ¿Qué es el de Ministro de Educación, si querían? ¿Cómo va a decir que está amparado en la metafísica? Nosotros consideramos, señor Presidente, que acá se abre un punto central, que es que después de más de dos siglos de existencia, el Estado argentino, que está separado de la Iglesia. Perdón, diputado, aprovecho para decirle que ya está cumplido su tiempo, si puede ir cerrando, por favor. Ya termino. Un punto central. Ayer fue vergonzoso que mientras se discutía en el Senado sobre este derecho, funcionara acá la comisión de presupuesto. Nosotros pedimos que se levante, como si no nos importara nada. No podemos estar de espaldas a lo que es la realidad. En segundo lugar, hay un punto clave, sexual integral en todas las escuelas. Por eso, para cerrar, señor Presidente, estos derechos, esta separación... Lo primero que tenemos que decir, luego del tremendo acto antidemocrático de ayer, es que se ha votado por el aborto clandestino. Es decir, se ha votado porque las mujeres sigan muriendo por prácticas clandestinas, que son parte de la realidad que ya nadie puede decir que desconoce. Menos aún de que casos como el de Liliana Herrera se conocieran recientemente en Santiago del Estero, sumándose a otras muertes recientes en la misma provincia. O como en Mendoza, donde una mujer está muy grave tras un aborto incompleto, madre de 5 hijos y de solo 35 años de edad. Quienes votaron en contra de la legalización, legitimaron la clandestinidad del aborto y por lo tanto sus consecuencias. Y fue un acto sumamente higiencia desde otras ciudades en diferentes países. Mayoritariamente la sociedad hoy exige que no haya más muertes por abortos clandestinos. Pero las instituciones, a través de los llamados representantes, han votado porque estas muertes se sigan sucediendo. La dirigencia política mira mientras quedan en evidencia sus disputas electorales, las mujeres se siguen jugando la vida por elegir su propio destino. Mientras la dirigencia política acude a su propia moral religiosa y quiere retrotraer el tiempo hasta antes de 1921, como la vicepresidenta Gabriela Michetti, mientras en el Senado hay un presidente con condena que levanta la mano para votar en contra de la vida de las mujeres, como es el expresidente Carlos Menem, que las mujeres, como consecuencia de su pobreza y de la clandestinidad, siguen muriendo por abortos. La misma Carrió de Cambiemos lo tildó al presidente Macri de especulador, dijo que el presidente aceptó debatir porque ganaba el no en diputados. Es decir, abría el debate para empalmar con una amplia exigencia social y sobre todo del movimiento de mujeres, pero especulando que no saldría. Es decir, una maniobra que solamente pudo ser revertida por la gran demostración de la fuerza de las mujeres y una vigilia que obligó a que tres diputados terminaran votando a favor y saliera la media sanción. Estas no son excepciones, son el símbolo de la dirigencia política y de estas instituciones antidemocráticas. Mientras la dirigencia política se juega el 2019 o su alianza con la iglesia, las mujeres se juegan la vida. La planificación de sus deseos, de su propia autonomía y el ejercicio del derecho sobre nuestro propio cuerpo. Mientras los de arriba transan, los y principalmente las de abajo seguimos pagando las consecuencias con nuestra propia vida. Este es el manejo de las instituciones. Este es el carácter antiemoccio. Pero nos quieren hacer creer que representan nuestra voz. Es claro que la votación de ayer no podrá ser en nuestro nombre, no en el del movimiento de mujeres que en un grito de unidad y desde abajo ha dicho aborto legal ya. Y hay algo más que quedó claro. La rebelión de mujeres está haciendo historia, está marcando un camino, un ejemplo de lucha que es un ejemplo para toda la clase trabajadora. Desde la irrupción del 2015 que seguimos en movimiento, ocupando las calles de forma autoconvocada. La generación del Ni Una Menos sigue con fuerza exigiendo una al lado de la otra por nuestros derechos, peleando contra una cultura violenta y opresora. Pero también tenemos el desafío de seguir construyendo autoorganización, autodirigiéndonos y desarrollando mecanismos de democracia directa. Nosotras y nuestra propia voz. Le pido, diputada, si puede ir cerrando, por favor. Se ha cumplido el tiempo. Debatiendo y decidiendo de la dirigencia política ni de estas instituciones. Toda la sociedad trabajadora decidiendo en pos de las necesidades populares. Esa es la verdadera democracia. Este seguirá siendo nuestro desafío. O decidimos como pueblo trabajador, jóvenes y mujeres, o seguirán decidiendo por nosotras. Estamos haciendo historia y vamos a construir futuro. La lucha sigue. Gracias. Que ha surgido o se ha proclamado una necesidad, un derecho que ha nacido gracias al movimiento de mujeres que se ha expresado durante muchos años, que ha evolucionado ese movimiento de mujeres. Ha arrancado en el año 2015, sobre todo, en el año 2018, expresándose por el tema del femicidio. Eso en poco tiempo fue evolucionando. Fue evolucionando a llegar a este derecho que me parece que es un derecho que todas las mujeres es poder elegir de forma libre de su cuerpo, poder elegir con plena conciencia, y que tiene que ser, como bien dijeron algunos antecesores, una política de Estado, una política pública. Ahora, no considero que ayer haya sido un día de derrota. Por el contrario, algún antecesor en la palabra ha dicho que no cree en las instituciones. Yo soy antecesor en el uso de la palabra porque está sentado en una banca si no cree en las instituciones y si no cree en la democracia. La democracia es perder y ganar. No siempre se gana. También muchas veces se pierde. La realidad que el camino que ha arrancado y que ha puesto ese camino... Digo, no voy a hacer pérdida con este tema porque es un tema que claramente supera a todos los partidos políticos. Yo lo que creo, sí, señor Presidente, es que el Presidente de la Nación ha puesto este tema sobre la mesa. Un tema que no se había tratado nunca como una política pública. Digo, ha tenido la valentía y a diferencia de lo que haya dicho alguna diputada, antecesor en el uso de la palabra, esa situación no ocurrió porque en diputados salió. Por lo cual no vi ninguna especulación de parte del Presidente. Lo que sí creo que, como bien dijo, y la voy a mencionar total, la diputada Penaca, esto es una ola que comienza y es imparable. Yo creo que este año no ha salido, que este año no se ha podido llegar a los consensos necesarios. Tal vez ha sido demasiado apresurado en el tratamiento en el Senado con respecto al tratamiento que tuvo diputados, pero estoy seguro, estoy convencido, tengo la convicción que el año que viene o más tardar el próximo año, esto va a ser ley. Así que, señor Presidente, la verdad que para ir terminando, quiero dejar en claro que estos temas no tienen que ser temas que nos dividan, no tienen que ser temas donde nosotros tenemos una quiebra. Mira, mire, tanto en diputados como en senadores se dio que legisladores de diferentes bancas han votado de forma muy diferente. Así que no creo que nos tenga que dividir, creo que tenemos que generar una política pública, seria, y poder solucionar un problema que el problema sigue existiendo. Hoy, o ayer, lamentablemente, la ley no se votó, pero claramente ese problema va a seguir existiendo hasta que como política de Estado lo podamos resolver. Muchas gracias. Gracias a usted, diputado. Aprovecho para aclarar que en el periodo de manifestaciones no se permiten los pedidos de interrupción en función de que varios han solicitado a distintos diputados la posibilidad de interrumpir a los mismos, tiene la palabra el diputado Claudio Romero. Gracias, presidente. En algún sentido, con lo que dijo recién el diputado Álvarez Palma, me parece que muchos jueves presenciamos cosas mezcladas y hoy se le faltó respeto a las instituciones. Y yo considero que acá estamos porque nosotros somos representantes de la gente, y entonces el día que sale una ley con media sanción que a mí me gusta, las instituciones son bárbaras. Y otro día, que hay otra media sanción, las instituciones están corrompidas. Pongámonos de acuerdo, porque si no el discurso es esquizofrénico, presidente. Venimos a desgarrarnos las vestiduras, y sabe que este es un tema que solamente el presidente Macri tuvo el coraje de ponerlo arriba de la mesa, por más que haya algún diputado que no le gusta que yo use la palabra coraje, porque sabe cuándo fue la vez anterior que se discutió? En 1921, presidente. Y sabe que la sociedad y la dirigencia política tuvo este tema debajo de la alfombra casi 100 años. Entonces me parece que no nos podemos desgarrar la vestidura y que podemos hablar de olas, porque esto no es un partido de fútbol. Esto es una política de Estado clara, que la verdad que nos tendríamos que poner de acuerdo, pero mire, estaba viendo los números en la Cámara de Diputados, y de 99 diputadas mujeres, solo 50 votaron a favor del proyecto, y 49 no, por algo será. Entonces tampoco es una lucha de todo el género. Me gustaría que se hubiese tratado con un poco más de altura. La verdad que me di cuenta que sí tenemos muchas cosas para hacer por delante, que sí tenemos que poner en juego una nueva ley de adopción, que sí tenemos que hablar de salud reproductiva, que sí tenemos que hablar de distintos programas, y nosotros estamos aquí para legislar por los vecinos de la ciudad, y los vecinos de la ciudad de Buenos Aires tienen garantizados plenamente los derechos en sus programas de salud a través del Ministerio de Salud de la ciudad de Buenos Aires. Es una forma... Gracias, señor Presidente. Celebro que podamos que expusieron en las comisiones de ambas cámaras a fin de tomar posición con un profundo conocimiento de causa y pluralidad de versiones, de visiones, perdón. Más allá de unos pocos incidentes menores, de algunas expresiones desafortunadas o de las típicas chicanas, que cada vez son menos, tenemos que valorar con la madurez que se ha llevado adelante. Siempre he dejado en claro cuál es mi postura ante la posibilidad de terminar con la existencia de un ser humano. Y la misma responde a que en este proyecto de ley se puso a un juego un valor indiscutible que no es negociable, la vida. Hemos escuchado a lo largo de estos días infinidad de argumentos, pero la realidad es contundente que no hay grises. O sea, hay un poquito más o menos de vida. ¿Una mujer está o no está embarazada? ¿Hay o no hay vida? Dentro de estos argumentos que les comentaba, se han arrojado cifras de tipo. Es por esto que no hablaré de números, porque así sean 500.000 o 31, son imprecisas. Y sobre todo, porque la única precisión que podemos tener es que sean los casos que sean, son verdaderas tragedias que como Estado y sociedad debemos prevenir y evitar. Y es ahora, el día después, donde debemos recoger el guante y ponernos a trabajar. a trabajar para que ninguna mujer más tenga que pasar por tan dolorosa y riesgosa decisión. A trabajar para que aquellas que están pasando por esa situación desesperada y angustiante comprendan que la determinación de terminar con una vida no es nuestra, sino de la propia naturaleza. Es el momento de analizar todos los argumentos que se brindaron en el Congreso y por qué no, que se expresaron en la sociedad toda. Y permítanme hacer un paréntesis, ahora que nos involucró a todos los ciudadanos al nombrar la sociedad, es que mencionaré a modo de reflexión lo que se desprende de algunos discursos. Para muchos sectores, parece que la solución a un aparente problema es la muerte de otro. También pareciera que algunos son selectivos a la hora de sentir compasión por la muerte de otro ser humano. ¿Qué hace que algunos sean indiferentes ante la muerte de una vida no nata? Es sencillamente menos culposa porque no se ve. También se ha hablado del negocio de las clínicas abortistas. clandestinas, que no podemos desconocer. Pero, ¿no es más justo ir contra quienes lucran con la incertidumbre de una embarazada y con la vida de un sujeto de derecho que se ve vulnerado por la ley del más fuerte? Por otra parte, escuché reiteradamente el eslogan que asegura que el aborto existió, existe y existió un fundamento suficiente para legalizarlo. y ante esto me pregunto, tan poca capacidad de enfrentar la realidad y buscar soluciones, tan fácilmente nos nace. Legalizar el aborto es eso, resignarnos, es arrogarnos con el poder de decidir quién tiene derecho a vivir y quién no. Perdón, diputado, le pido si puede ir cerrando que ya está excedido en el tiempo. Con todo gusto, señor presidente. Todos, señores legisladores, a pesar de nuestras diferencias a quienes estamos hoy en este recinto, tenemos todos algo en común, tenemos vida. A cada uno de nosotros, nuestras madres en diferentes circunstancias nos han traído al mundo. El resto lo voy a insertar y finalizo. Por último, todos estaremos de acuerdo en que el debate nos ha interpelado, la sociedad nos lo exige, no podemos hacernos mal los distraídos. Y entonces, agrego empáticamente que es hora de trabajar para evitar que las mujeres lleguen al callejón sin salida que parece ser un embarazo no deseado. Es hora de demostrar con hechos que podemos y debemos salvar las dos vidas. Muchísimas gracias. Gracias a usted, diputado. Tiene la palabra la diputada Paula Villalba. Gracias, señor presidente. El rechazo del Senado a la despenalización del aborto que había sido aprobado por la Cámara de Diputados solo cierra el debate por ahora. Parlamentario. Pero algo ya cambió definitivamente. Nunca más volveremos a la situación desde donde se arrancó el pasado 8 de marzo, cuando nuestro presidente, Mauricio Macri, sin mayorías en ninguna de las dos cámaras, habilitó el debate demostrando su vocación democrática. Como lo manifesté en este recinto el pasado 8 de marzo, mi posición es a favor de la delegalización del aborto. Ayer la postura que apó no prosperó, pero celebro profundamente el avance que tuvo en la agenda. En estos días se habló en el seno de nuestra sociedad de un tema que estaba obturado y se hizo evidente que el debate maduro tiene por venir y los cambios finalmente vendrán. Comparto el mismo sueño que migraria la senadora Gladys González, representante de mi espacio, expresó en su emotivo discurso, sueño con que las mujeres no tengan que tomar nunca la difícil decisión de apostar y si tienen que hacerlo, lo hagan seguras, acompañadas y con amor. Al igual que manifestó ayer el senador y presidente de mi partido, Humberto Schiabone, es una realidad cruel porque se realizan de la peor manera posible, con un grave daño para la salud de la mujer. Nunca se sale en deble de estas experiencias. A lo que agrego, y con la injusticia que sufrimos de ser penalizadas, lamentablemente, hoy en plena soledad y arriesgando la propia vida. Continúa el silencio aturdidor de los abortos clandestinos y muchas mujeres van a seguir callando para siempre. Señor presidente, como hoy declaró Mauricio Macri, el problema está y tenemos que seguir trabajando para que esas chicas tengan la posibilidad de elegir y planificar sus vidas. Los argentinos estamos entendiendo qué significa vivir en democracia con libertad plena, donde tenemos que aprender cada día más a escuchar al otro y entender que el otro puede tener otra visión. Por lo que seguiré abogando por la ampliación de los derechos de las mujeres y mi absoluto compromiso con ni una menos. Gracias, señor presidente. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Gabriel Solano. Gracias, presidente. Miren, yendo al grano, yo creo que lo que acá se presenta como un triunfo de la democracia, de las instituciones, ayer lo que ha existido frente a la población argentina es un papelón histórico del Senado de la Nación. Yo creo que si se daría la oportunidad de pasar cuatro o cinco veces en cadena nacional la sesión en el Senado, tendríamos un curso acelerado de formación política. Allá escuchamos bestialidades. Posiblemente la más bestial de todas las bestialidades fue la de este senador Urtubey que relativizó las violaciones intrafamiliares y cuando uno se cheque es bestia Urtubey. Sí, es una bestia. Pero es una bestia que representa la oligarquía provincial de Salta que se reserva y se pernada como un derecho divino. No es una bestia cualquiera. Es una bestia que representa una clase social. Y esa clase social que vive abusando a las pibas en Salta o esa clase social que en el norte argentino que muchos dicen no, el norte es católico, no, el norte argentino para los recién nacidos donde prospera la red de trata en esos lugares la oligarquía se impone a determinada orientación. Entonces ha habido un choque social en el día de ayer. Masas en la calle reclamando el aborto legal y un Senado que dice no. Un Senado que dice no diciendo las violaciones no son tan violentas. Un Senado que dice usted tiene que respetar a la iglesia católica. Un Senado que por lo tanto se reserva el derecho de decidir sobre la vida de las mujeres y del conjunto de la población. Ese choque es impresionante y de ese choque sí que no se vuelva atrás. Es un aprendizaje político. Acá no cabe ninguna duda, lo dijo una diputada antes. Acá había una maniobra en marcha. No lo dice el frente de izquierda, lo dijo Elisa Carrió. A mí Macri me aseguró que se trataba para que no salga. Típica maniobra. ¿Qué ocurrió? Cuando se trató en diputados la movilización popular superó todos los récords y luego de eso se armó una especie de conspiración enorme. Los viajes a Roma a ver al Papa batieron todos los récords. Nunca tanta gente fue a Roma durante este mes y medio a ver cómo se paraba esto. Todos, sindicalistas, todos los partidos políticos fueron a conspirar con el Vaticano para parar esto. ¿A cambio de qué? A cambio de que la Iglesia preste sus servicios en un momento político del país de un fuerte ajuste y que le diga a la población resignemos esto, bajemos la mano, no vayamos a la calle, resignémonos. Acá, entre el Estado laico que no tenemos, es porque la Iglesia presta una función a la clase capitalista en momentos de este tema. Yo me tomé el trabajo de escuchar a usted la voz de la palabra en la calle ayer. Yo me quiero fijar en la situación. No me van a favor de que no haya salido esta ley. ¿Qué te va a tratar? Sienta que tiene en su discurso. No ataquen a la Iglesia. Chicos, no se vayan con la Iglesia. No, la Iglesia es responsable de que no haya salido esta ley. Hay que atacar a la Iglesia, reclamar su separación del Estado, hay que atacar a la Iglesia. Y ella dijo otra cosa más. Los que están en contra no presentan alternativas. Traiganme alternativas. Perdón, diputado. Puedo ir cerrando que ya está cumplido el tiempo. Gracias. Anticipé que iba a cerrar con esto. Traiganme alternativas. Es decir, se está bajando del aborto legal. Se está bajando de una lucha que no dio. ¿Qué derechos tiene para bajarse? Y hoy dijo el gobierno, tomamos la palabra, vamos a modificar el código penal y vamos a despenalizar el aborto. No es lo que reclama el movimiento de mujeres. Se quiere la legalización. Si el aborto se desaliza, los abortos seguirán haciéndose de manera clandestina. Van a seguir muriendo las mujeres. No vamos a cambiar el programa de la lucha por la legalización. Entonces, esa lucha que está en marcha, ahora tiene que decidir el pueblo y nosotros queremos a colocar en debate todo el movimiento que luchó la oportunidad de concurrir y hacer una campaña por una consulta popular para que sea el pueblo que decida y no esta manga de senadores reaccionarios oscurantistas. Nada más. Gracias. Diputado, tiene la palabra el diputado Maximiliano Ferraro. Muchas gracias, presidente. Mire, por supuesto, que quienes acompañamos y tenemos una posición personal y política a favor de la legalización del aborto, interrupción voluntaria del embarazo, en el día de hoy podemos tener algún tipo de sensación de enojo, de desesperanza, respetando, por supuesto, las diferentes miradas y opiniones que estuvieron presentes en todo este debate, no solamente en el Senado de la Nación, por supuesto, no compartiendo definiciones que algunos que algunos senadores en el día de ayer vertieron sobre el debate. Pero dicho esto, señor presidente, no comparto la posición que se quiere instalar acá de que la democracia no ha funcionado o que de las instituciones tampoco. Y digo esto porque lo dije en el anterior debate que tuvimos acá en la legislatura, que por primera vez en 35 años de democracia poníamos en debate, poníamos en el marco de la escena de lo público un tema tabú un tema que estaba prohibido en la agenda pública de los distintos poderes del Estado y que tenía que ver con el aborto, que tenía que ver con salud pública, que tenía que ver con el derecho a decidir y a la autonomía de las mujeres y los cuerpos gestantes. Mire, señor presidente, yo creo y estoy convencido que este debate nos enriqueció como sociedad y que es verdad no se ganó pero yo estoy confiado que en el mediano o en el corto plazo la discusión y la posibilidad de darle el derecho a las mujeres de lo que discutimos durante estos meses en la Argentina pronto será ley y pronto será ley como en su momento lo fue el divorcio vincular, como en su momento lo fue matrimonio igualitario y también la ley de identidad de género. o sea, me parece que nosotros o por lo menos mi postura personal es reivindicar esa posibilidad de debate y reivindicar que más allá de la votación que sucedió en el Congreso de la Nación esto es un tema de agenda pública que ganó las calles, ganó el espacio público y pronto se sumará a la ampliación de derechos que en el marco de un acompañamiento permanente al movimiento de mujeres a la juventud y reivindicando la unidad en la diversidad será posible y se sumará a esa ampliación de derechos que todos peleamos para ser una sociedad mucho más justa y mucho más igualitaria. Muchísimas gracias. Gracias a usted, diputado. Tiene la palabra la diputada Victoria Montenegro. Muchas gracias señor presidente. Bueno, muy breve por supuesto fui parte como la mayoría de mis compañeras y compañeros de la vigilia noche. No estamos tristes, sabemos de lucha, sabemos que se gana y que se pierde. Sí creo que es importante que sigamos adelante y por supuesto no vamos a parar en esta discusión, en este debate que lo decimos siempre no cayó de un meteorito ni nació de un repollo digamos para que hoy estemos parados en esta discusión y en esta enorme movilización de juventudes tuvimos que ir construyendo un país que a esas jóvenes y a esos jóvenes les permita construirse desde un lugar diferente y ahí desde mi posicionamiento político el profundo orgullo que siento que sentimos de haber sido parte de quienes hicieron posible de protección hacia las mujeres los que hicimos posible matrimonio igualitario lo decía el diputado recién la ley de identidad de género y esos debates que nos permitieron llegar al piso que dio esta discusión de la bordo ahora estos días declaraciones muy pero muy terribles muy pero muy terribles terriblemente clasistas terriblemente clasistas las mujeres que se embarazan no son adolescentes pobres cualquier mujer en edad gestante puede tener un embarazo que pertenece a cualquier estrato social y la discusión tiene que ver con el que tenemos las mujeres a decidir sobre nuestros cuerpos esa discusión se habló en la cámara el presidente de su bloque una comparación que me parece que tenemos que traer porque me resultó muy pero muy violenta el presidente de su bloque le dijo al diputado que nació en un centro clandestino que fue arrancado del vientre de su madre que ni textualmente ni nosotros nos animamos a tardar nunca tanta pertenencia a lo que fue la dictadura cívico-militar ideológicamente no tiene valor a los que torturaron y secuestraron criaturas por sobre nosotros y el derecho a poder estar dando esta discusión acerca del aborto creo que estas cosas tenemos que discutir tal cual son profundamente ideológicas los escuchaban los diputados hablar del presidente Macri que puso que dio luz verde a que se debata y está muy bien todos sabemos por qué lo hizo ninguno de los que está acá es inocente sabemos que es un tema que repercute en las redes sociales y sabemos que a ustedes les encantan las redes sociales celebramos que se haya dado esta discusión por supuesto pero para dar esta discusión hay que ser feminista el presidente Macri dijo siendo jefe de gobierno que a todas las mujeres nos gusta que nos digan que tenemos lindo culo eso no es un comentario muy feminista ni muy respetuoso con respecto a los derechos de las mujeres por eso creo que celebro este momento celebro esta discusión celebro esa marea verde que no va a parar sabemos las mujeres lo que es luchar nuestras mujeres particularmente saben lo que es la lucha no vamos a parar va a ser ley no tenemos duda nuestras jóvenes van a ser que sea ley y nosotras las vamos a ayudar las vamos a contener en estos días que quizás sean un poco tristes porque esta generación de adolescentes nació prácticamente y creció en un país que avanzaba en derechos a diferencia de lo que viene sucediendo pero celebro la discusión celebro el debate me gustaría que podamos elevar el piso nosotros podemos tener diferencias pero argumentamos no creemos que haya violaciones más o menos amables todas son terribles no creemos que haya sido un hecho de amabilidad o de respeto por la vida arrancarle a una mujer la criatura de su vientre para permitirle después que otros se lo apropien creemos que eso está mal creemos que es ideológico y creemos que muchos se paran desde ese lugar a dar esta discusión nosotros no nos paramos desde el respeto por la vida y creemos y sabemos que va a ser ley y desde nuestro movimiento que queremos que sea cada vez más profundo más democrático y más feminista como lo dijo ayer la expresidenta vamos a luchar para que más tarde o más temprano sea ley muchas gracias señor presidente gracias a usted diputada tiene la palabra el diputado Hernán Reyes bueno gracias presidente por por la palabra bueno me parece importante manifestar hacer manifestación en este momento en virtud del debate histórico por el cual atravesamos muchos saben de mi posición a favor de la ley de legalización del aborto y es obvio y de público conocimiento las diferentes posiciones que hay en este propio bloque vamos juntos en el propio gobierno de Cambiemos y en mi propio partido me parece que está a la vista en la dimensión del debate la división que provoca en la sociedad respecto de división yo a diferencia y quiero aprovechar porque acá somos todos sujetos políticos y seguramente lo seremos por el resto de nuestra vida porque considero que todos los que estamos acá amamos esta actividad yo creo que al contrario muy lejos de pensar de que lo que está sucediendo es el fracaso de la política y la democracia creo que lo que estamos viendo es el estado de la política y la democracia en su estado más puro más genuino y que nosotros tenemos que saber dar eso y tenemos que tener la capacidad y la humildad de darle el lugar que le corresponde al empoderamiento social que hay en la Argentina respecto de este debate y el empoderamiento que sucede tanto para quienes estamos a favor de la legalización como para quienes tienen el rechazo a la legalización porque yo les puedo asegurar que el debate que se está dando en el conjunto de mujeres pero fundamentalmente en el conjunto de jóvenes es transversal tanto para los verdes como para los celestes para el cuidado de su cuerpo para su planificación de vida para encontrar el sentido yo tengo una posición clara no creo que la penalización del aborto sea la legalidad porque no creo que haya condenar a la clandestinidad a nadie ni a una mujer multimillonaria ni a una mujer millonaria ni a una mujer de clase media ni a una mujer pobre no hay que llevar a la clandestinidad a nadie sucede que se agrava la situación en un contexto de clandestinidad la desigualdad económica es manifiesta entonces si en el sistema sanitario ya sabemos de las diferencias vigentes entre alguien que puede y alguien que no puede imagínense ustedes en situaciones de clandestinidad con lo cual ahí se agrava mucho el asunto por lo cual creo que pensar en la legalización pensar en la intervención del Estado para tener información política pública saber el por qué el dónde el cuándo sucede nos va a permitir como sociedad intervenir antes que la centralidad aquí se pone se quiere poner al presidente Macri en la centralidad del asunto pero saben que están buscando un espejo porque quien pone al presidente Macri en la centralidad de este debate lo que está intentando es ponerse a él mismo en la centralidad del debate para hacerse vocero y representante de un movimiento que no tiene dueño el presidente abrió la discusión y ya está y se fue intentan poner al presidente en el centro porque muchos se quieren poner ellos en el centro nadie está en el centro ya ¿saben lo valioso de todo esto? que hay un proceso deliberativo en la Argentina que no tuvimos nunca sobre el aborto y este proceso deliberativo nos va a ser mejores ¿por qué hubo tantos argumentos tan bajos tan miserables con tan poco fundamento? por supuesto que hay posiciones retrogradas bien conscientes ¿pero por qué? y ustedes lo pueden identificar porque yo lo puedo identificar y me imagino que ustedes con honestidad intelectual también lo pueden hacer grandes posiciones y argumentos a favor y posiciones fundadas sólidas respetuosas en contra pero hemos encontrado barbaridades y yo creo que tiene que ver con que esto fue tabú y no hubo ámbito de discusión entonces la pregunta es ¿es un paso adelante? un enorme paso adelante ¿podríamos estar en esta situación si hubiéramos debatido esto con anterioridad? entonces hoy lo que surge como una necesidad que manifestaba el diputado López Palma Ferraro Romero y otros de mayor intensidad en la educación sexual de ley de salud reproductiva de seguir discutiendo por su penalización y la realización del aborto pero digo si hubiéramos tenido este debate antes si el pueblo hubiera deliberado antes quédense tranquilos que hubiéramos tenido mayor argumentación mejores fundamentos y más rápido respuesta de política pública para este tema que es central para concluir lamento que no haya salido la ley creo que demos un paso como sociedad enorme creo que todos somos mejores y no busquen centralidad muchos partidos políticos se llenan la boca en la idea de la movilización popular en el debate horizontal no quieran ser dueños de algo porque esto no tiene dueño en todo caso tendrá emergentes que sean voces pero esas voces son transversales este es un debate que nos puede servir de ejemplo para otros cuando se debaten cuestiones fundamentales dilemas centrales sobre la vida sobre la libertad poco favor le hacen a esa deliberación apropiarse dogmáticamente con banderas y sentirse dueños de la historia muchas gracias presidente gracias a usted diputado tiene la palabra el diputado fernando vilardo si yo no no iba a intervenir en este punto pero bueno siento que como fuimos eludidos en cuanto a al no respeto a las instituciones y la verdad que coincido coincido realmente y lo digo con mucha autoridad lo decimos con mucha autoridad ¿por qué? por dos motivos primero por lo que son las instituciones podría estar mucho tiempo dando fundamentos de por qué no las respetamos pero me limito a la discusión que tiene que ver porque ayer se firmó hoy a la madrugada una sentencia de muerte a decenas de miles de mujeres pero que lo decidió un condenado por la justicia la justicia que defienden ustedes un condenado un delincuente un contrabandista por ejemplo una senadora que ni había leído el proyecto y un senador que decía que la violación o algún tipo de violación no es violencia por eso no respetamos a las instituciones pero también hay otro motivo de por qué podemos decirlo con muchísima autoridad y quizás sorprenda bastante porque lo decimos en las campañas electorales nosotros decimos en las campañas electorales que vamos a decir acá lo que decimos en las calles eso es algo que la mayoría de la dirigencia política no tiene la autoridad para decirlo nosotros decimos que peleamos por mecanismos de democracia directa por esos mecanismos peleamos el presidente Macri no habló de tarifazos no habló de que iba a ir al Fondo Monetario Internacional no habló que iba a endeudar el país en 130 mil millones de dólares no habló que iba a permitir una fuga de 80 mil millones de dólares no habló de despidos no habló de ajuste salarial se cansan de mentirle a la población y nos preguntan qué hacemos acá por supuesto no lo vamos a discutir con ustedes qué hacemos nosotros acá lo que sí le podemos decir que nosotros decimos en campaña electoral lo que vamos a hacer y tenemos la autoridad que muchos de acá no tienen para poder decir lo que decimos nosotros peleamos por mecanismo de democracia directa pero también saben por qué porque acá el diputado Reyes dice que el debate no tiene dueño el debate no tiene dueño pero la decisión sí la tuvo hoy a la madrugada tuvo un dueño la decisión y eso va a provocar decenas de por mujeres a mujeres por abortos clandestinos por eso peleamos por mecanismos de democracia directa y por eso tenemos la autoridad para poder decirlo acá lo mismo exactamente lo mismo que decíamos en las campañas electorales y si hubiese mecanismo de democracia directa seguramente tendríamos aborto legal seguro y gratuito seguramente no se morirían mujeres mientras tanto mientras tanto la única manera de conseguirlo es en las calles con movilización y con la lucha arrancándoselo a estas instituciones nada más gracias diputado tiene la palabra el diputado Claudio Cicolani hola gracias señor presidente yo creo que si hubo decisiones y se tomaron decisiones ahora cuando pudieron tomarlas no la tomaron porque no es un problema de cantidades cuánta gente había en la calle es un problema de calidad de debate ¿saben qué? durante este tiempo yo debatí mucho debatí mucho en familia debatí mucho con mis hijos debatí con los amigos de mis hijos y para para reducirlo y hacer una síntesis posiciones celestes posiciones verdes todas en el centro en la verdadera centralidad que es la mesa familiar con lo cual tampoco tampoco voy a admitir que se diga que hay connivencia de la iglesia con el presidente de la nación ¿de qué estamos hablando? hace poco quienes fueron al Vaticano ¿sí? quienes fueron en peregrinación a Roma fueron los metros delegados ¿les suena? perfecto con lo cual no hay que adueñarse ni del conflicto no hay que adueñarse ni del problema como decía el diputado Hernán Reyes estamos hablando de la vida de la libertad y eso no tiene color no tiene nombre de partido político yo creo señor presidente que este debate nos hizo crecer como sociedad celebro que se haya abordado en las cámaras en la cámara alta en la cámara baja en la mesa en la mesa de mi casa en las casas legislativas en los partidos en las aulas en la calle yo celebro eso y eso es público y notorio y tiene que ser motivo de alegría para todos este gobierno y no otro el que propició el debate fue este gobierno el que propició el debate sino el código civil sería distinto fue hace pocos años ¿se acuerdan? creo señor presidente que se propició el debate sentando las bases de la unión en la diversidad como en este bloque parlamentario donde conviven distintas posturas como en esta legislatura donde conviven distintas posturas mi posición es bien conocida por todos no deja por eso de dolerme la vulnerabilidad de las mujeres que tienen que pasar por un momento tan difícil como es el aborto pero esta ley así concebida como estaba concebido este dictamen creo yo que no no solucionaba el problema de fondo señor presidente me parece que no se puede demonizar ni la fe ni la filosofía que persiguen muchos colectivos muchos colectivos colectivos también médicos y educativos no se puede desconocer a ningún colectivo de pensamiento no se pueden desconocer tradiciones familiares tan arraigadas en el pueblo ni tampoco desconocer otras formas de familia no nucleares este debate nos cruza a todos ahora habrá que conciliar posiciones ningún para alcanzar esto habrá que tener en cuenta a mi entender y esta si es una posición personal habrá que tener en cuenta las dos vidas porque ninguna vida es más importante que la otra habrá que respetarnos nutrirnos de lo que fueron estos meses respetarnos y convivir esto es unión en la diversidad acá ya no hay temas tabú se pueden abordar los temas en las instituciones en las casas legislativas en los colegios y en la calle y de eso se trata la democracia de eso se trata tenemos que convivir y respetarnos muchas gracias señor presidente no sé si habrá muchos más anotados para para seguir adelante en esta sesión si no es así le pido una moción de orden para levantar esta sesión muchas gracias gracias a usted diputado se vota la moción de orden pedida por el diputado Singolani aprobada queda levantada la sesión entonces gracias Gracias.